Oh, sí, ya con él tiene nomás. Marina, ¿mirabas de esa masa? No, toda no. Nomás esa. Sí. Mire, Marina, fíjese nomás que ya. Sáquela de allí a ver si, a ver si. A ver, haga su distal, a ver qué. Por cielo. Ahí está. Ok, vamos a ver. Ahora sí, la sacada. Mija, hazte, mija. Entonces, primero despego esta. No, Marina, primero de acá agárrala porque está muy delgadita, se va a romper. Despego de acá y la pongo acá. La pone allí. Ahora, pásenla otra vez allí. ¿Con todo y el papel? Sí. O sea, sí. Sí, pásenla. Ahora, de acá agárrala. No, de allí no, Marina, porque se le va a romper. Mira, Marina. Yo. De acá. Y la despego así. Marina, iré yo. Ok. Y luego aquí es donde voy a agarrar así. Mire. Agárrala así porque ahí está muy delgadita. Agárrala más bien en los dedos para que usted haga esto. La voy a agarrar así. Y usted la va a echar así en el comando. ¿Así? Ajá. No la va a aventar así, sino que la va a echar así. A ver. Mándale, ahora sí. Es que está muy delgadita y se le rompe. Ahora sí se la creo. Ya está.